El 18 de junio del 2016, Nicole Saavedra, de 23 años, salió de casa. Al día siguiente, avisó que estaba en la parada y tomaría el bus para regresar. Pero tristemente, Nicole nunca llegó. Años tuvieron que pasar para encontrar un culpable. Pero al día de hoy, el caso sigue a espera de un juicio. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Nicole Alejandra Saavedra Bahamondes nació el 9 de agosto de 1992 en la región de Valparaíso, Chile. Nicole creció en una familia monoparental. Es decir, su madre Olga Bahamondes fue quien se encargó ella sola de sacar adelante a sus tres hijos, siendo Nicole la menor, trabajando de temporera en las cosechas de nueces y tomates. La relación de Nicole con su padre era solo económica. Nada afectiva. Para María Bahamondes, prima de Nicole, ella era casi como su hermana, ya que fueron criadas como tal. La Nico, como le decían de cariño, fue descrita como alguien súper fanática de la higiene personal, ya que siempre estaba impecable. Tiene una personalidad introvertida y le encantaba compartir con su familia en las reuniones familiares. Sin embargo, le costaba abrir su corazón, debido a que ella tiene una orientación sexual distinta a lo que comúnmente se espera. De igual manera, su prima también la recuerda como una niña callada, alegre, que disfrutaba cocinar y de esas personas que siempre están sonriendo. Nunca la llegó a ver enojada. A sus 14 años de edad, Nicole asumió su homosexualidad y decidió contarles a sus familiares y amigas que era lesbiana. Seguido de eso, Nicole se cortó su pelo largo y ondulado, que luego domó alisándolo con una plancha. Ese y un piercing en la nariz fue su cambio radical. Ella ya no quería esconder lo que era. Fue realmente difícil para ella dar ese paso, debido a la zona donde residía, la pequeña localidad del Melón. Una zona rural en la que las actividades mineras y agrícolas son las principales fuentes de trabajo. El machismo impera. Se comentaba entonces que ser mujer era difícil y el ser lesbiana, peor. Ser lesbiana en una zona rural y marginal, profundamente religiosa, implicaba aguantar desde insultos hasta golpizas. Ella sentía las miradas, las burlas y el peligro. A los 15 años, le pidió a su mejor amiga, Romina, que se distanciaran, porque podían pensar que ella también era lesbiana y no quería que le hicieran daño. Nicole era así, muy sobreprotectora con sus seres queridos. Asimismo, Romina comenta que eran amigas desde los 8 años y que a pesar de la distancia por las nuevas amistades de Nicole, cada vez que se veían, eran como si nunca se hubieran separado. Incluso, ambas estudiaban en el Instituto de Quillota. A Nicole le quedaba un semestre para terminar su carrera como técnico en prevención de riesgo. La última vez que se vieron, le contó que estaba soltera y que se quería dedicar 100% a sus estudios. Su familia solo le conoció dos novias. A sus 16 años, Nicole pasó el primer gran susto de su vida. Iba a la casa de su prima María, que vivía a dos cuadras, cuando un grupo de jóvenes comenzó a seguirla. Hombres sentados en la cuneta o fumando un cigarro en las calles era algo común en la zona. Pero esa vez, fue diferente. Oye, ven, nosotros te vamos a hacer mujer. Le gritaron. Nicole apuró el paso. Ellos corrieron y los gritos se volvieron más aterradores. Llegó a la vivienda de su prima María con la cara enrojecida por la agitación. Su cuñado tuvo que salir a defenderla, ya que afuera de la casa la seguían esperando. Ella estaba aterrada y esto llevó a Nicole a escapar de la localidad El Melón y pasar mucho más tiempo en Quillota, Valparaíso y hasta en Santiago. Con el tiempo, ese miedo se transformó en solidaridad para otras jóvenes lesbianas que vivían lo mismo que ella. Siempre había alojamiento en su casa para una y un consejo de contención al chat para otra. Después de todo, ella sabía lo que era huir de las miradas de desprecio en su pueblo. Teniendo este contexto, ahora sí vamos al día de los hechos. El sábado 18 de junio de 2016, Nicole Saavedra, de 23 años de edad, salió con un grupo de amigos para ir a una fiesta. Con quienes estuvo durante la noche en una casona abandonada en el sector La Cruz, en Limache. Ese día prefirió quedarse donde una amiga para esperar a que empezara a funcionar en la mañana el transporte público. Le avisó a su mamá, con la que se comunicaba constantemente, que ella estaba en el paradero y que llegaría a tomar desayuno. Siendo su última conexión telefónica a las 7 y 5 de la mañana del día domingo. Allí, estuvo junto a dos amigos esperando, hasta que ambos tomaron su bus, mientras ella permaneció a la espera de que pasara el que iba hacia su casa. Una conversación por WhatsApp con una amiga de Santiago, a quien le relató que había bebido un poco y tenía frío, es el último contacto que se conoce. Después de horas, Nicole nunca llegó a su destino. La mamá preocupada la llamó, le mandó mensajes y Nicole no respondía. Lo cual era sumamente extraño, pues Nicole siempre estaba activa en sus redes sociales, además que siempre estaba con su teléfono. Por eso mismo, su familia se angustió y comenzó la búsqueda de inmediato. El mismo día que desapareció Nicole, la familia puso una denuncia por presunta desgracia, ya que ella tenía una operación programada para el lunes. De hecho, la PDI consiguió la factura de pago en su escritorio, así que la desaparición voluntaria rápidamente fue descartada. Por lo tanto, sus familiares con sus propios medios realizaron una búsqueda farinética. Los carteles de Se Busca se multiplicaron por los muros y postes de la ciudad. Los bahamontes también tuvieron que enfrentar las falsas alarmas de que a Nicole la habían visto cerca de un supermercado y en el centro de la ciudad. La prima de Nicole comenta que en la calle Nicole recibía insultos. Le decían Cocol. Se burlaban de ella por su forma de vestir, porque se vestía más masculina. De igual manera, comenta que Nico tuvo una discusión con un punk apodado El Coto, quien la terminó agrediendo con golpes de puño hasta dejarle el rostro amoratado. Tuvo que faltar tres días a clases. Ella tiene un largo historial de agresiones. Por ello, la familia de Nicole pensó que su desaparición sería solo un nuevo capítulo, pero estaban muy equivocados. Por todo eso, su familia la sobreprotegía. Pero nunca se les pasó por la mente algo tan fatal. Su teléfono dejó de funcionar el día en que desapareció, por lo que el secuestro era una de las principales líneas de investigación. Días después, específicamente el 25 de junio del 2016, cerca de las 10 y media de la mañana, el propietario de la parcela 7 en el sector Los Laureles, en Limache, trabajaba en cercar su predio. Era el tercer día de labores. En un momento, decidió tomar un descanso y caminar por el lugar. A la distancia, algo arrojado en el suelo le llamó su atención. Con los pasos, notó un bulto. Ese era el cuerpo de Nicole Saavedra Pajamondes. La joven fue encontrada con las manos atadas hacia atrás, múltiples heridas cortopunzantes y golpes. Tiene un ojo morado y rastros de haber sufrido un golpe en la cabeza con un elemento contundente. La autopsia dataría su muerte 30 horas antes del hallazgo. Y además, determinaría que había sido abusada secundente. A pocos metros del cuerpo, se observaron las huellas de un vehículo. Las señales eran claras. Nicole había sido torturada por varios días. A la luz de estos antecedentes, hay una tesis que se repite en el melón y entre los familiares de la joven. La mataron por ser lesbiana. Los meses siguientes a su muerte, empezaron las marchas para exigir justicia. La investigación avanzaba muy lento. En abril del 2017, fue el primer cambio de abogado y llegó Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien en uno de los primeros momentos denunció ciertas irregularidades. Por ejemplo, que la familia no tenía acceso al expediente, solo a extractos. En la audiencia del día 21 de junio, exigió copia de la investigación y de las diligencias que se habían pedido. Pero lo peor de todo, fue que la familia denunciaba que su orientación sexual estuvo casi oculta, invisibilizada, respecto a la posibilidad de que éste podía ser un crimen de odio. Tras su muerte, María la Prima de Nicole se prometió a encontrar al culpable. Pero nunca pensó que el proceso sería tan lento. En un comienzo, el caso quedó en la Fiscalía de Limache, a cargo de Juan Emilio Gatica. Lo que María recuerda de ese tiempo, era que la información solo se reducía a datos repetitivos. No había ninguna indagación que aportara algo nuevo, una posible hebra. Además, de un día para otro, se dejó de autorizar la entrega de antecedentes. Tiempo después, la investigación quedó bajo reserva. En ese momento, la familia se ilusionó. Quizás tendrían algo concreto sobre el atacante de Nicole, pero no. Durante ese periodo, hubo diligencias que se retrasaron, como comparaciones de ADN y declaraciones de testigos. Constantemente, la madre de Nicole iba junto a María hasta la oficina de la calle Molina. Las citaban y las dejaban esperando. A veces, le decían que habían cancelado la reunión. Juan, el fiscal, anotaba nombres a la rápida, en trozos de papel. María recuerda que se sentía el desinterés, la falta de prolijidad de quien debía investigar. Para enmendar la situación, enviaron cartas a la Fiscalía Regional, para pedir un cambio de fiscal. Le respondieron que sería difícil de concretar, pero ellas siguieron golpeando puertas. Y así pasó un año y medio, sin ningún avance en el caso. María Baja Bondes fue a la Fiscalía Nacional y se encadenó junto a Olga y los amigos de su prima. El mayor temor a esas alturas era que el caso se cerrara. Ese día, lograron hablar con el fiscal nacional, Jorge Abot. Le plantearon todo su malestar y el poco compromiso que sentían de parte de la institución. Él quedó en darles una respuesta. Se demoró una semana. Se les informó que se cambiaría el fiscal y que la causa se trasladaría de la Fiscalía de Limache a la de Quillota. Así sucedió el 4 de julio del 2018. En esos días conocieron a la fiscal Imai Ortiz, quien fue muy clara y se comprometió a hacer todo lo que estuviese a su alcance y las diligencias que la familia había solicitado. Pero en abril del año 2019, les avisaron que Ortiz iba a ser trasladada a la Fiscalía Nacional y el nuevo persecutor sería Ulises Meneses. A esas alturas, el cansancio ya se notaba. La mamá de Nicole se enfermó y María tuvo que retomar al psicólogo. Estaban abrumadas por tanto desgaste. El 22 de junio del 2019, a tres días del aniversario del asesinato de Nicole, las familias Bahamondes y las agrupaciones feministas y lesbofeministas marcharon por las calles de Quillota. Olga lleva una bandera que había hecho con sus propias manos y entre la euforia y rabia se tomaron la fiscalía. Para la prima de Nicole, lo más irónico de todo eso es que luego les tocó declarar como imputadas por lo que pasó. Sí, me metí a la fiscalía, pero fue una medida de desesperación al ver que no avanzaban. Eran tres años sin encontrar a su asesino y necesitábamos cerrar esta etapa. Hoy miércoles estamos citadas a declarar, siendo que creo que por esa acción al fin logramos que avanzaran. Me da rabia tener que estar haciendo declaraciones y que pidan que se alargue el plazo de investigación. No tienen de qué culparnos, nos hicimos destrozos, aseguró María Bahamondes. Finalmente, llegó la noticia que llevaban años esperando. Para el 13 de noviembre del 2019, desde la fiscalía les informaron de la aparición de un sospechoso, Víctor Alejandro Pulgar Vidal. La información la tuvieron que manejar con mucha cautela durante casi dos meses. La pista con la que Olga y María siempre habían insistido dieron frutos y resultó clave en la investigación. Había un movimiento en el celular de Nicole, en el celular más no el chip. Este había sido utilizado dos veces entre el 2016 y el 2019, por una joven de Quilpue, que finalmente resultó ser la sobrina de Víctor Pulgar. El hombre tenía un prontuario, un robo con sorpresa en Illyapel, una ciudad de Chile. Este hecho ocurrió el 22 de septiembre del 2007, cerca de las 10 de la noche, en el puente fiscal de Salamanca. Allí atacó a una mujer y a su hija para robar una cartera. Sus antecedentes hablan de lesiones, lesiones leves y luego siguen las formalizaciones por agresiones sexuales. La sorpresa fue más grande cuando se enteraron que Pulgar estaba recluido en el centro penitenciario de Limache por una condena de 10 años por la violación de un adolescente de su familia de tan solo 14 años. El caso había sido denunciado en el año 2015, pero hasta el 2018 no había sido formalizado. Entonces, la explicación era que estaba preso por un tercer ataque. Cinco meses después del asesinato de Nicole, secuestró y agredió simplemente a una adolescente. La llevó a un sitio desolado e incluso luego la amenazó por mensajes de WhatsApp. Pese a todo esto, la joven hizo la denuncia. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que en algún momento, el primer fiscal Juan Emilio Gatica coincidió con los dos casos, el de la violación del adolescente y el de Nicole. El patrón que se repetía en cada uno de los ataques de Pulgar es que se llevaba alguna pretenencia de la víctima. El último persecutor a cargo del caso, César Astudillo, obtuvo autorización judicial para tomar muestras de ADN de Pulgar, las cuales coincidieron con el ADN hallado en el cuerpo de Nicole. Una hipótesis que tienen sus cercanos es que el agresor la conocía por la frecuencia con la que Nico usaba ese trayecto. Por lo tanto, Pulgar también era consciente de su orientación sexual. Víctor Alejandro Pulgar Vidal trabajaba como conductor de micro del recorrido El Melón-Limache. Esos compañeros cuentan que los desvincularon en noviembre de 2016, después de la tercera agresión. Comentan que parecía un buen tipo y que tenía pareja. Asimismo, María Bahamontes, prima de Nicole, comentó que ya se acercaba el fin del plazo de la investigación. En este contexto, confesó que estaban preocupados y ansiosos, esperando una ampliación de los tiempos. Es importante encontrar a los otros culpables. Yo creo que aquí no solo fue Víctor Pulgar. Es imposible que haya sido él solo. Así que estamos esperando a ver qué pasa. En su declaración, también reveló detalles preocupantes. Nosotros creemos que Víctor Pulgar no actuó solo. Siento que aquí hay una red. Y no sé si estará vinculada toda a él, pero me he enterado de muchos casos más. Me escriben muchas chicas que también han sido abusadas dentro de la locomoción colectiva. Entonces, es muy preocupante lo que ocurre acá en la quinta región. Después de tres años y tres meses del homicidio, y después de haber tenido a cuatro fiscales en la investigación, César Astudillo, fiscal jefe de Quillota, es el cuarto persecutor a la cabeza del caso. Se llegó a un sospechoso. Después vino a la prisión preventiva. Algo que no se hubiera logrado sin la presión de la familia y las organizaciones lesbo-feministas, quienes nunca dejaron de exigir justicia. Ya para el miércoles 19 de mayo del 2021, a las 10 de la mañana, estaba pactada la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Víctor Pulgar. Sin embargo, la instancia fue postergada hasta el pasado 2 de junio, a la misma hora. Esto para que el abogado defensor analizara las pruebas ofrecidas por la parte acusadora, argumentando que no podía realizar aquella tarea durante esa misma mañana. Es así como el juzgado de garantía de Quillota fijó la nueva fecha para la audiencia en contra de Pulgar. Los principales argumentos de la defensa para reprogramar la audiencia van en la línea en que la parte acusadora ofreció una prueba propia para afrontar esta etapa de juicio, donde hay nuevos antecedentes incorporados, como una conversación que una amiga de Nicole sostuvo supuestamente con ella a través de su Facebook, en circunstancias en que la joven ya estaba fallecida. Así como también figuran unas fotografías de la joven. La abogada acusadora, Silvana del Valle, explicó El defensor señaló que no podía realizar una continuación hoy porque tenía otros defendidos que estaban esperando su labor. Eso nos parece a nosotras atendible por un lado. Pero sin embargo, es extraño dado que si hoy era la audiencia de preparación de juicio oral, lo esperable era que la defensa penal de Pulgar estuviese preparada para la audiencia. La revisión de las fotografías no tomaría más de 10 minutos y por lo tanto no justificaría la suspensión de la audiencia por tantos días. Pero finalmente es el tribunal el que decide. A su vez, la fiscalía comentó que la acusación que presentó la parte querellante no guarda relación con la teoría que tiene el persecutor del caso, precisó el fiscal César Astudillo. El pasado miércoles 2 de junio del 2021 se realizó finalmente la audiencia de preparación de juicio oral. En la instancia se entregaron detalles de lo ocurrido. Cuando la joven desapareció en la comuna de Quillota al tomar el bus que era conducido por el imputado. De acuerdo a los antecedentes compartidos en el juicio, el imputado le habría quitado el teléfono a Saavedra para luego secuestrarla por días. Al hombre se le imputaron los delitos de violación con homicidio, secuestro y hurto simple, todos en grados de consumados. En este sentido, la fiscalía de Quillota solicitó presidio perpetuo calificado por los delitos de violación y homicidio, además de 15 años de cárcel por el delito de secuestro. Y 540 días por hurto simple. 28 testigos, 12 peritos, además de una prueba documental, fue lo que el fiscal del caso, César Astudillo, presentó para dicha solicitud. En tanto, desde la defensa de Víctor Pulgar, no solicitaron ninguna exclusión. Ahora se debe esperar la fecha para el inicio del juicio como tal. Hasta los momentos, esta es toda la información referente al caso. La familia Bahamondes está a la espera del juicio final para darle sentencia al asesino de Nicole. Las mismas quieren que se le dé cadena perpetua por semejante atrocidad. Por mi parte, espero que pronto los familiares y amigos de Nicole obtengan alguna respuesta. Pero sobre todo, justicia. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Muchísimas gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Como siempre les digo, cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.